¿Qué es la historia de los detanos? Me nacieron, suelo decir, me nacieron donde nacen los detanos, con hechuras y porte de taniego, acepté la encomienda, donde nacen mis paisanos. He tirado de mis obras completas, como es odio. En el año 55, con las singularidades de aquella época, con las debilidades, con las fortalezas, no tenía muchas, pero algunas sí. Soy acuario, que es por definición un signo contradictorio. No sé si tengo más de tierra que de agua, pero supongo que tengo algo de todos los componentes. De niño, algo muy parecido al actual juego de bolos. Jugábamos con botes, vacíos, por supuesto, de tomate, y con piedras en las carreteras y en las callejas. Recuerdo que ya por aquel entonces organizaba un concurso de bolos entre los vecinos, entre los amigos, entre los niños, y el premio era una tableta de chocolate, de aquel chocolate terroso de los años 60. Tengo memoria viva de aquellos años, del 60 al 64, más o menos. De pequeño, si dijera que no soñaba, mentiría, porque soy por definición un soñador. Pero siempre hubo profesiones, aquellas del contacto estrecho, del contacto de proximidad, de la cercanía, que me sedujeron, la de profesor. Tenía bastante fuerza en aquella época. Algo dentro de mí me decía que había nacido para eso, o para algo parecido, que podía ser útil en el desempeño de esa profesión, y por supuesto había otras similares. Tengo una historia preciosa y contable. Probablemente ni el espacio ni sobre todo el tiempo lo permitan, pero esa historia hermosa sucedió cuando tenía 16 años. Se llamaba Pilar. Estudié en aquello que se llamaban escuelas unitarias, escuelas públicas. La primera fase de mis estudios creo que era el menor de la clase, porque por aquel entonces coincidíamos los de 5 años con los de 14. Hasta la edad obligatoria de escolarización permanecíamos todos en el mismo aula, que era una vieja escuela de tanos, que tenía sótano, que era el marco en el que se ejecutaban los castigos de la época, en un sótano oscuro, sombrío, que tenía una especie de ventanas saeteras por las que nos escapamos. Y a los 9 años bajé a Torrelavega, que era la expresión que utilizábamos los de tanos para decir que íbamos a la gran ciudad, a estudiar en el Instituto Márquez de Santillana, un curso que se llamaba Preparatorio de Ingreso, y en el que, como su nombre indica, adquiríamos destrezas y habilidades para superar la prueba de ingreso e iniciar los estudios de bachillerato. Y ese instituto marcó mi vida, porque del instituto fui alumno y luego fui profesor en dos etapas distintas. Y desde el punto de vista profesional como docente, es el sitio en el que me he jubilado. Ha sido como mi otra casa. Y luego cursé mis estudios superiores en tierras castellanas, en Valladolid, en una época complicada sociopolítica económicamente, que son los años 70, con episodios que darían para conversar minutos, qué digo minutos, horas. Y siempre recuerdo con cariño mi paso por la Universidad de Valladolid, por más que la época fuera oscura. Pues tengo candidatas y candidatos por encima de todo el mundo, a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, que son los pilares fundamentales de mi vida y de mi entusiasmo. También celebro San Jorge, por cierto, retomando la otra pregunta. Quiero decir que esa costumbre de regalar flores y libros por San Jorge es una costumbre que me encanta. Que me encanta más allá de que es una costumbre muy arraigada en otras tierras, en otras comunidades autónomas. Pero también sigo pensando que esas son nuestras tierras y que son mis tierras. Sigo pensando que me puedo sentir a gusto en Valencia, en Cataluña, en cualquier parte de esta cosa grande, indestructible, que se llama España. Soy un creyente. Soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. Lo que no significa que no tenga mis dudas y que me haga mis reflexiones y que tenga interrogantes de difícil, prácticamente imposible respuesta. Pero soy un hombre de fe. Y ejerzo. Soy militante. Hay muchísima gente que suele añadir, a mi manera soy creyente. Yo soy creyente como entiendo que tengo que ser creyente. Es decir, perifrásticamente, a mi manera. La cocina... Tengo mucho entusiasmo. Mucho afán. Soy un disfrutón, pero no soy un virtuoso. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Tengo muy pocas... Muy pocas destrezas. Y para mi carga, para mi pesar, muchas de esas destrezas las he adquirido en estos meses terribles que hemos pasado. Estos últimos 18 meses. Sobre todo los meses del confinamiento más severo. Ahí di un salto cualitativo. Mejoré muchísimo a marchas forzadas, pero no soy un ejemplo a seguir. Hago kilómetros por unas buenas alubias. Hago kilómetros por un buen plato, con un buen plato de cuchara. Prácticamente me gusta todo. Me gustan nuestros pescados, nuestras carnes, y las carnes y los pescados de otras tierras. Me gusta mucho el queso y me gustan mucho los dulces. Me gustan más allá de lo que debo a mi edad consumirlos. No tengo que decir que soy el más fiel o tan fiel como el que más de los seguidores de las excelencias del hojaldre, porque si no lo dijera, además, faltaría a un juramento. Pero me gusta prácticamente todo. Y me adapta a todo. El que tiene nietos y el que ha seguido las vivencias de sus hijos, en ocasiones ha tenido que decidir entre una hamburguesa y una buena carne, un buen pescado. No le ha quedado más remedio que decantarse por la primera. Así que, como si fuéramos supervivientes de la vida, estamos hechos a casi todo. Solo responderé a la primera pregunta. Más que lo que debiera, empedernidamente, y soy leal, bueno, esa lealtad que se junta con la necedad. Porque siempre he fumado la misma marca de tabaco y solo cigarrillos. Es una cosa un tanto extraña, porque no me gusta fumar puros, pero siempre fumo la misma marca de cigarrillos. Lo tengo fácil, porque, aunque no hubiera respondido a esta pregunta, que es probable que no, tendría la sensación de tenerla memorizada, de haber recurrido a esa respuesta. Si es en Cantabria, el orden es este, Tornavega, San Vicente de la Barquera y cualquier otro lugar de Cantabria. Cualquier otro lugar. Me aprecio de conocer Cantabria, si no perfectamente, porque eso sería muy pretencioso, sí, sí, muy bien. Y, de hecho, la genética cultural funciona, porque mis hijos tienen esa misma pasión y la practican por conocer rincones, recovecos infinitos de esta tierra que siempre tiene algo que descubrir. Si es fuera de Cantabria, tengo dos ciudades, mis dos ciudades preferidas fuera de Cantabria y en España son Santiago de Compostela y Toledo. En cualquiera de las dos me siento muy a gusto. Y además de Santiago de Compostela y Toledo, en aquellas ciudades, o antes que Santiago de Compostela y Toledo, en aquellas ciudades en las que habitan, en las que viven mis dos hijos que tengo fuera de casa en este momento. No tengo ninguna duda a la hora de decidir viajes cuando he podido. O a las palmas de Gran Cantabria, casi suelo decirlo, porque ahí reside mi hija mayor o a Madrid en donde reside mi hija mi hija pequeña. Y si fuera de y si fuera en el exterior, yo por formación cultural me siento muy atraído por por el Véneto, por la Lombardía, por la Toscana, por Roma, por Italia. Pero también yo me siento muy atraído por la cultura inglesa, por el espíritu inglés, por la civilización, por todo eso. Es una cosa aparentemente contradictoria. Pero si tuviera que elegir una ciudad fuera de España, además de esas que están incluidas en esos países que he mencionado, mi ciudad preferida es Praga. Volvería a Praga. He estado en varias ocasiones y encontraría con facilidad un motivo para recorrer otra vez Praga y cargarte de mucha emoción. de la Virgen Grande y de Santa Ana. Mi clase de pregunta es esa. Hijo de la Virgen Grande y de Santa Ana y Nuestra Señora la Virgen de las Nieves. He tenido muchos, he tenido muchos. La pregunta puede admitir varios caminos. uno es el de mi vida privada, mi vida familiar y otro el de mi vida pública, pero en la vida pública el día de mi toma de posesión como alcalde de Torralavega. Hay otros días, pero se tenía una carga emocional especial. En San de Pleno estaba mi madre, entre otros muchos familiares y amigos. Y luego ha tenido una simbología muy especial, muy especial el 26 de julio, que coincide además con mi cumpleaños, que es la toma de posesión en esta cuarta legislatura como consejero del gobierno de Cantabria este mismo año, por lo tanto. Y en mi vida personal tengo muchos días felices, el día de nuestra boda en Zurita con toda nuestra familia allí presente, padres, suegros, etcétera, etcétera. Ese es un día imborrable, los días del nacimiento de mis hijos, también son recuerdos imborrables, y en mi vida pública quiero añadir otro, que es el día en el que Javier López Estrada, que tiene DNI propio, vida propia, características propias, rasgos pertinentes, etcétera, etcétera, y que él es su propio yo y tiene su personalidad, a mí me parece que ejemplar, el día en que mi hijo Javier toma posesión como alcalde de Torralaga, especialísimo ese día, por muchísimos motivos. Sí, sí, soy muy metódico, soy muy metódico, jamás de los jamás salgo de casa sin lavarme los dientes, y muchas veces tengo siempre la sensación de que algo me he olvidado, y siempre salgo de casa con un bolígrafo en el bolsillo de la chaqueta, por lo demás soy un ser muy rutinario, soy un animal de costumbres que hace siempre las mismas cosas que a fuerza de repetidas se adquieren en manías. Hay un libro, hay un ciclo y hay un mito que es Ulises, sí, soy seguidor fiel del ciclo odiseico, el ciclo de Ulises, de la antigüedad, de la modernidad, y tanto el propio personaje como su punto de partida y su punto de destino, Itaca ocupan un lugar importante en mi vida y en mi cultura. ¿Sabe bailar la jota? Pongamos que sé dar los primeros pasos de una jota montañesa o de un pericote, pero voy a recurrir a a Cervantes. Yo que tanto me afano y me desvelo al parecer que tengo de poeta las dotes o los dones que no quiso darme el cielo, pero pongo mucho afán y soy muy disfrutón viendo a los demás cantar y bailar, incluso me gusta que se haga con alegría y me enojo en ocasiones, sí, me enojo en ocasiones cuando ve a nuestros cantantes, a nuestros danzantes, a nuestros bailarines que mientras hacen eso, cantan, danzan, bailan, tienen el gesto adusto y serio, yo casi, casi les exijo que muestren un semblante alegre, como el que corresponde a alguien que cante y que baile, pero me gusta, me gusta mucho que los sevillanos canten y bailen sevillanas, que los malagueños hagan lo propio, que los extremeños hagan lo propio, que otros muñeiras, otros sardanas, me gusta mucho que la gente cante y baile, cosa que yo no puedo hacer porque pudiera llegar a resultar ofensivo para quienes me escuchan o quienes me ven. Bueno, puede que la metodología o el procedimiento no sea lo importante, lo importante es el resultado. No negaré que mi carácter es cesariano, que hemos hablado de Ulises, pero yo soy un cántabro del septentrion con algo de componente romano en su genética cultural y todos los días que se podía incorporar al capítulo de las manías, todos los años, todos los años recién amanecido, recuerdo que ese día al que me refiero es el 15 de marzo, los idus de marzo, todas las mañanas como aquello de Tabernier, todas las mañanas son un camino sin retorno, yo todas las mañanas del 15 de marzo recuerdo que ese día que amanece son los idus de marzo, el día del asesinato de ese personaje al que me estoy refiriendo. No, no siempre, no siempre, ese es el riesgo que entrañan las máximas y los y los aforismos. En buena parte de las ocasiones y solo en buena parte de las ocasiones el fin justifica los medios. Ahí soy un especialista pero todo lo contrario porque otra de las contradicciones de mi carácter me gusta cuanto rodea el vino, me gusta la cultura del vino incluso soy cofrade del vino de la Rioja que soy una especie de ocupado entrometido en esa en esa cofradía pero no bebo no bebo vino no no me gusta beberlo ya sé que esto es un atentado relacionado con mi condición de cofrade del vino de la Rioja no tengo no tengo porque no 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 lo no lo consumo si si tomo cerveza de vez en cuando habitualmente una cervecita para comer y otra para para cenar pero más allá de la cerveza nada absolutamente nada café soy cafetero empedernido que produce miedo bueno debo confesar que siento la tentación de responder que muy pocas cosas muy pocas cosas la vida es maestra la vida en su discurrir nos nos adapta para para muchas cosas nos enseña a soportar dolores para los que no nos creíamos capacitados y hay una visión ante la vida que es la de la serenidad la del la del sosiego para prepararte para para todo mi carácter es es un carácter osado pero templado al al tiempo audaz y y sereno y ya sé que hay muchas respuestas posibles algunas de de ámbito mundial derivadas con con la situación que padecen muchas personas en muchos países pero y y otras particulares pero intuyo que el objetivo de la pregunta es más personal como el desarrollo de la entrevista y creo que y probablemente mi experiencia vital confirme mis palabras afrontó las dificultades por por graves que sean con contemplanza con mesura y con y contemplanza suelo decir esto es una es una butada suelo decir que miedo a nada de lo que se mueve pero ya sé que es una afirmación arrogante que tiene mucho de épico y poco de real que Gracias por ver el video.